Después de poco más de cuatro horas de debate, y con el respaldo de todas las fuerzas políticas en la Cámara de Diputados, los legisladores avalaron con 463 votos a favor y un voto en contra, la creación de la Guardia Nacional con mando civil. Esta minuta, que fue modificada por el Senado de la República, ya fue enviada al Constituyente Permanente para que sea avalado, por lo menos por 17 de los 32 estados del país, y pueda ser publicada en el Diario Oficial de la Federación por el Presidente de la República. Este dictamen recibió el respaldo unánime de Morena, PAN, PRI, PES, PT, 1100, PRD y Verde y la única diputada que votó en contra fue la legisladora sin partido, Ana Lucía Riojas. Este nuevo cuerpo de seguridad estará integrado por los elementos de la Policía Federal, la Policía Militar y la Policía Naval, y en tanto se expide la ley reglamentaria de la Guardia Nacional, este cuerpo asumirá los objetivos, atribuciones y obligaciones de la ley de la Policía Federal con gradualidad. La Guardia Nacional tendrá un periodo de consolidación de cinco años, lapso en el que el Ejército y la Marina realizarán aún labores de seguridad en las calles. Esta mañana, los ocho grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados adelantaron que esta tarde, en el debate de la creación de la Guardia Nacional, sus integrantes votarán a favor de este nuevo cuerpo de seguridad que tendrá un mando civil. Lea también, que se aprobó respecto a la Guardia Nacional. En una conferencia de prensa, los coordinadores de Morena, Mario Delgado, del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, del PRI, René Juárez, del PES, Olga Juliana Elizondo, del PT, Reginaldo Sandoval, de 1100, Tonatiuh Bravo, del PRD, Verónica Juárez Piña y del Verde, Arturo Escobar, respaldaron los cambios que le hizo el Senado de la República. Incluso, desde las curules, diputados de Movimiento Ciudadano como Ariel Rodríguez Vázquez, se miden playeras para celebrar cuando se apruebe el dictamen, y se ha enviado a las legislaturas de los estados para su aval por ser reforma constitucional. La playera contiende la leyenda, Guardia Nacional Civil. Lea también, de la Guardia Nacional a los cuerpos de reserva. Con este dictamen, la Federación contará con una institución policial de carácter civil denominada Guardia Nacional, cuyos fines son salvaguarda a bienes y recursos de la nación. La ley determinará la estructura orgánica de la Guardia Nacional que estará adscrita a la Secretaría del Ramo de Seguridad, que formulará la estrategia nacional en la materia, los respectivos programas, políticas y acciones. La formación, capacitación y desempeño de los integrantes de la Guardia Nacional, y de las demás instituciones policiales se regirán por una doctrina policial fundada en el servicio a la sociedad, la disciplina, el respeto a los derechos humanos, al imperio de la ley, al mando superior, y en lo conducente a la perspectiva de género. En los artículos transitorios, la minuta detalla que durante los cinco años siguientes a la entrada en vigor del decreto, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el presidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada Permanente en tareas de seguridad pública. ¡Gracias!